Una zona con potencial, con elementos atractivos, con gente capaz, así se puede describir la región Brunca. Pero a pesar de este panorama sigue siendo una de las más pobres del país. Hay varias iniciativas para atraer inversión, pero para que las empresas vuelquen los ojos hacia el sur, en Procomer tienen una cosa muy clara, hay que simplificar trámites. Y el objetivo es crear un sistema que simplifique todos los trámites necesarios para que una empresa pueda iniciar operaciones en el país. ¿Por qué es importante? Porque luego de un estudio que se realizó con la participación de todas las instituciones públicas, llegamos a la conclusión de que para que una empresa pueda iniciar operaciones en el país, se requieren aproximadamente 406 días. Y 406 días es un plazo que no es competitivo en relación con muchos otros países que hacen el trámite en 7 días, como por ejemplo Panamá, Colombia 3 días y Dubái en el régimen de Zona Franca 1 día. La promotora junto con instituciones están haciendo esfuerzos para que los trámites se recorten al máximo y eso vuelva a la zona sur en un lugar propenso a inversiones y eso venga a colaborar con más empleo y por consiguiente una mejor calidad de vida. Entonces nosotros en equipo, de manera articulada, sector público y privado, estamos haciendo un esfuerzo. En este momento estamos trabajando 37 equipos que tenemos por objetivo simplificar todos los trámites necesarios para que esa empresa pueda iniciar operaciones en el país. Y hoy la Ventanilla Única de Inversión está de fiesta porque la región brunca es la región brunca que va de primero en la simplificación de esos trámites. Y es que la región sur es una zona de gran potencial. Nosotros estamos convencidos que la región brunca le va a decir al resto del país si se puede, si se pueden hacer los plazos en un tiempo menor. Por ejemplo, el Ministerio de Salud está ofreciendo el día de hoy que va a pasar el trámite que en el pasado se hacía en 90 días y que ya lo había reducido a 7 días. El día de hoy el Ministerio de Salud dice vamos por más, queremos hacerlo en dos días. Y las municipalidades, las seis municipalidades de la región, están indicando que van a reducir los plazos de la patente también en un día, dos días o máximo tres días. En la región brunca están encabezando la iniciativa de esta Ventanilla Única. La región brunca debe exponerle al mundo que aquí se tienen las condiciones para que las empresas se vengan a crear empleo. Ustedes tienen que preocuparse por cómo está el clima de inversión en la región y la Ventanilla Única de Inversión es uno de los ejes que les va a permitir posicionarse en ese país. Para octubre está pactado el lanzamiento oficial de esta iniciativa que encabezan las seis municipalidades y las instituciones de la zona sur de Costa Rica.